La tarde del jueves se registró la caída de una avioneta de una escuela privada de aeronáutica. A bordo iban dos tripulantes que de inmediato fueron auxiliados por testigos que presenciaron el accidente. Los dos tripulantes, alumno e instructor, fueron trasladados al hospital para ser atendidos ante la gravedad de sus heridas. Por fortuna, esta mañana se reportó que ambos están fuera de peligro. De acuerdo con testigos de la calle 100 de la colonia Zambulá, la avioneta se derrumbó minutos después de que escucharon ruidos extraños como de motores que se prendían y apagaban. Ante esto, los habitantes salieron, se percataron que la avioneta venía en picada hasta impactarse en tierra firme. De inmediato se acercaron al área y auxiliaron a los dos hombres y, como podían, intentaban que la avioneta no se incendiara. Dieron aviso a las autoridades, llegaron al lugar agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos, ambulancias, paramédicos para atender a los lesionados y evitar un mayor desastre. Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente, pero se sabía que los tripulantes realizaban vuelos de prueba cuando se percataron de la falla. Habrían pedido permiso para aterrizar, pero el tráfico aéreo lo impidió, lo que ocasionó que el instructor y el alumno no pudieran sostener la avioneta en vuelo. Noticias Teleplay.